Los casos de dengue y malaria han venido teniendo una importante disminución, según las autoridades del MINSA, resultados que se deben a la prevención y a los planes epidemiológicos que implementan para disminuir las enfermedades en el médico. Se debe, lógicamente, siempre a la prevención, a lo que se conoce como los planes epidemiológicos, con el plan, con la finalidad de disminuir los índices de estas enfermedades. Con la nectospirosis se han estado aplicando planes para mantener, para concientización de las familias, de las casas y toda cosa, para la limpieza de las casas, evitar los críos de ratones, de ratas, por la nectospirosis, por la pasada de la orina de la rata. En algunos lugares, inclusive, hay jornadas que se aplica veneno para eliminar cuando hay, por ejemplo, mayor número de ratas e insectos, perdón, de mayor número de roedores. Entonces, a través de esta campaña, de esta constitución, pues, lógicamente, hay una profilaxis y tiene que disminuir. Igual es con la malaria, inclusive hasta con otras enfermedades que son de transmisión, por ejemplo, con las jornadas de batización, con las jornadas básicas de limpieza, las jornadas de purificación del agua, las fumigaciones y todo lo que se está haciendo. Independientemente, también las personas por su lado tienen que hacer su esfuerzo. Al hacer todo este trabajo comunal, pues, por lógica, tiene que disminuir el índice de las enfermedades, el impacto de las enfermedades y por eso notamos siempre una disminución en eso. Manzanares ya mencionó algunos síntomas de ambas enfermedades. Eso va en dependencia de la persona, va en dependencia, por ejemplo, del sistema inmunitario que tenga la persona. Hay personas que, inclusive, no tienen síntomas. Pero, en general, vos te vas a dar cuenta que la mayoría de los síntomas son parecidos a los síntomas gripales. Va a haber dolor de cabeza, malestar general, va a haber dolor de estómago, en algunos casos va a haber dolor muscular, esto, aquello. Si las enfermedades van progresando, como en la osteoporosis y en otras, por ejemplo, puede haber hemorragia, puede haber un montón de sintomatología. Lo importante es que la gente esté preparada, lógicamente, lo primero para prevenir a través de estos programas epidemiológicos y lo segundo es que si comienzas a tener síntomas y ya notas que estos síntomas no son normales o estás empeorando y te sentís muy mal, mejor asistir a tu centro de salud, a tu hospital o con tu médico o como querrás. Pero lo importante es que te mires para que te chequen y no estemos hasta última hora con complicaciones mayores. Según el MINSA, la semana pasada se registró un 10% menos con relación a la semana anterior. En el caso de la malaria, en la leptospirosis se registró un caso positivo. En cambio, el dengue tuvo 64 casos positivos, que equivale a un 42% de casos positivos con relación a la semana anterior. Noticias 12, Darlen Tellez.